Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto Mi vida está llena de amor, si hay diversión, todo es mejor Si el mal está, lo enfrentaré y con mi poder lo salvaré Oh, 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 la vida vuelta está Oh, 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 siento que puedo volar Oh, 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 cuando se oculte el sol, me transformaré Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Me miran y creen que soy cool, llega a captar, al caer la luz Mi anillo ya cargado está Mis garras tú puedes notar Oh, 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 aún no lo sabrás Oh, 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 mi fuerza crecerá Oh, 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 cuando la luna no se me transformaré Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Un día más en el salón, que pienso en él, creo que es muy cool Cuántas se dio, lo evitaré ¿Qué más no le parece importar? Oh, 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 mi mundo se girar Oh, 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 viento que puedo volar Oh, 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 cuando se oculte el sol, me transformaré Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Nunca estoy, sin dirección, acá la luz, yo solo pienso en ti Más fuerte soy, si cerca está, me animas y yo estoy fatal Oh, 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 aún no lo sabrás Oh, 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 amor por ti crece más Oh, 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 cuando la veo reír se transformará Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Es el vivón, fuerte y audaz, con su poder los vencerá Es el vivón, suerte tendrá, sé que la magia triunfará Es el vivón Mi vida está en nada amor Ya hay diversión, todo es mejor Si el mal está, lo enfrentaré Y con mi poder lo salvaré Oh, 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 la vida está en nada amor